Da por sentimientos, de parte de los verdaderos poedros Contigo me ensañé, de cupido me llevé El fin al cabo baby, de ti me enamoré Eh, 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 de ti me enamoré Contigo me ensañé, de cupido me llevé El fin al cabo baby, de ti me enamoré Eh, 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 de ti me enamoré Lo que yo por ti siento, fulano es tan inmenso Que tengo miedo de expresarte, lo que yo siento Tú me tienes loco, loco, la loquera A ti yo te doy mi vida entera Entraste a mi corazón y no fue de balde Ahora de mi mente no puedo sacarte Entiende que no hago más que pensarte Yo voy a ir a tu padre por hacerse arte Lo que yo por ti siento, fulano es tan inmenso Que tengo miedo de expresarte, lo que yo siento Lo que yo por ti siento, fulano es tan inmenso Que tengo miedo de expresarte, lo que yo siento Contigo me ensañé, de cupido me llevé El fin al cabo baby, de ti me enamoré Eh, 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 de ti me enamoré De ti yo me ensañé, de cupido me llevé El fin al cabo baby, de ti me enamoré Eh, 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 de ti me enamoré Pienso en ti, hoy, mañana y siempre Lo que nada por ti siente, es omnipotente Yo mato el que me pellique, mami, esto es un sueño Y si es un sueño, quiero que es eterno Porque eres la que controla, mente, cuerpo y corazón Porque si no te tengo siento que por dentro muero Y hasta la fuerza pierdo, porque Y hasta la fuerza pierdo, porque Contigo me ensañé, de cupido me llevé El fin al cabo baby, de ti me enamoré Eh, 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 de ti me enamoré Eh, 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 de ti me enamoré Contigo me ensañé, de cupido me llevé El fin al cabo baby, de ti me enamoré Eh, 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 de ti me enamoré Mundo R.D. De parte de E. Les verdadero poeta Yo soy Topolandia Babylandia La mami de catálogo La que controla todos mis sentimientos La jefa de intenté Me doblebo el abusador María Dania Tu real mami Daria Estudio Ramón El mágico El tal Mickey El Nata M.P.H. Estudio Que lo que Yo soy el menor piquete Dile tu cotizado Coronamo la vuelta M.P.H. M.P.H.